El clásico del cobre lo definió un uruguayo Osvaldo Canovio abrió la cuenta Formidable cabezazo en los 28 minutos del segundo tiempo Bien entrado el partido ya Canovio entonces tras el centro de Madrid Ponía el 1 a 0 en favor de los Loínos El 2 a 0 repite Osvaldo Canovio Muy buen remate con la pierna izquierda Nada que hacer el portero Pedro Vargas 2 a 0 Cobreloa sobre Cobresal